Como veis, hemos vuelto a acercarnos a estas fieles de Santiago de 2008 para vivir en directo con todos los niños la tamborrada que llevan días ensayando. Por fin ha llegado la esperada tamborrada. Los niños, a partir de los 7 años, han ido andando con la música de los gaiteros y los gigantes, acompañados de una carroza donde han ido los más pequeños que no alcanzan esta edad. Este año las fiestas de Santiago han venido cargadas de actividades, pero como veis, sin duda, la más relevante ha sido la tamborrada infantil. En la tamborrada pudimos ver también un grupo de aranchales representando la antigua situación donde el mar alcanzaba sus calles. Con esto, los vecinos demuestran año tras año que no olvidan el proceder de su barrio. Los vecinos del barrio han tenido un intenso fin de semana en el que no han tenido tiempo de aburrirse. Finalmente, las fiestas finalizaron ayer con la traca que organizó la asociación de vecinos de este barrio.